Hola, mis chinitos. Bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Kasu, Justin Quiles. Dime dónde. Estoy emocionado porque es la jefa, Kasu. Y sí, no necesito decir más. Pero no. Me encanta Kasu. De las chicas de Argentina. De Trap. Creo que Kasu es mi favorita. Pero obvio me gusta Nicky Nicole. Hay otras, pero Kasu y Nicky Nicole. Escuchen más de sus canciones. Pero obvio hay otras que nunca oí. No importa, pero Kasu, la jefa. Vamos a comenzar. Nicky Nicole es un buen cantante y me gusta ella. Pero Kasu tiene ritmos y su voz muy dulce, pero todavía jefa. Sí, me encanta. Este es el gran. Ya nunca busco problemas, soy solo una buena, pero a veces pareciera que me parecieron. Si quieres pago la escena, después yo te hago una escena de 50. Sombra quiere que lo castigue. Nos pegamos como dos de ti, que no lo complique. Vámonos, hombre. No hace falta para que te lo explique. Bebé, así que... Dime, dime, dime dónde, dime dónde. No te pongas tuite si ella no responde. No conozco a Justin Quiles. No sé de dónde esté o nada, así que dime en los comentarios información sobre él. Tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver cómo otro se esconde. Dime, dime, dime dónde, dime dónde. No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver cómo otro se esconde. Sé que te gusta el maltrato. Me lo dices desde hace rato. No es lo mismo con otro gato. Yo sé que a ti te gusta medio sato. Esto es que te ponga el zapato. Tú me llamas cuando él te deja en la casa. Porque sabes que yo soy el hombre que... Donde está este lugar parece los Estados Unidos y quizás porque dijo hay palabras en inglés o quizás hay palabras en inglés en los lugares en Argentina. Pero sí, pensé que parece un poco los Estados Unidos. Dime, 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 dime dónde. Dime, dime, dime dónde. Dime, dime, dime dónde. Dime, dime dónde. No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco. Dime, dónde. Conmigo se deja ver cómo otro se esconde. Dime, dime, dime. Dime, dime, dónde. Dime, dónde. Dime, dónde. No te pongas triste si ella no responde. Tú me dices yo te busco. Dime, dónde. Conmigo se deja ver cómo otro se esconde. Papi, papi, dame un break. Say you not heartbreak. El estilo de Kazoo también siempre es fuerte y fuego. Mi gata es una llorona. ¿Qué? ¿Qué quieres? Mira a la jefa. Mira a la jefa. Mira a la jefa Kazoo. Vamos. La corona. La corona. Y Conmigo se deja ver cómo otra se esconde. Dime, 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 ¿dónde? Dime, ¿dónde? No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices, yo te busco. Dime, ¿dónde? Conmigo se deja ver, con otro se esconde. Dime, ¿dónde? Es la verdad, pero es buena, no es malo, pero hay otras que prefiero, pero sí, vive la jefa Kazoo, dime en los comentarios que quieres ver más y chao mis chinitos.